Un aspecto ligado al trabajo, ligado a la producción, ligado a entender que no sólo de la cultura se divierte uno, sino también se vive, se come, se trabaja, es también hacerlo de un modo trascendente que nos va a hacer muy bien a todos. Y creo que en esta era de la revolución de las comunicaciones y del mundo digital es mucho más importante esto, porque estamos más cerca, porque ya necesitamos hacer lo que hacían dolorosamente nuestros antepasados, de aquí y de allá, de allá para acá y de acá para allá, que es tomarse ese barco con la profunda incertidumbre de no saber si uno iba a volver a ver su tierra querida y dónde iba uno, sino hacerlo con una ida y vuelta mucho más fácil que se logra hoy con esta revolución formidable que vivimos y que si no le damos sentido de nada sirve. Las industrias culturales permiten franquear límites geográficos, achicar distancias y básicamente nutrir a la cultura de su valor máximo, que es el valor de la diversidad. Y esta firma con Agadit, esta firma con el sector de industrias culturales de la Junta de Galicia, me parece que pone en evidencia esto, la posibilidad que dan las industrias culturales de ampliar horizontes. El concepto de industrias culturales que nosotros desde el año 2009 lo estamos defendiendo casi como una cuestión de apostolado, en el sentido de que siempre se ha considerado la cultura como algo más superfluo, más de relaciones estrictamente culturales. Y ese concepto de industria lo que nos hace pensar es que detrás de todo este entramado cultural hay gente que come, vive, trabaja y hace una forma de vida a través de la cultura y a través de la venta, del comercio de unos productos. Hemos creado la PIC, que es el Laboratorio Permanente de Industrias Culturales, y ya hemos hecho algún trabajo con Argentina. En alguna de las sesiones que se han realizado el año pasado estuvo Argentina presente. Este año volverá a estar Argentina presente y consideramos que precisamente esa isla del pensamiento lo que tiene que hacer es generar ideas y propuestas que hagan que las industrias culturales crezcan. En el 2003 empezó a haber claramente un discurso y una operación de políticas en el sentido de intentar cambiar o comenzar a cambiar el patrón de vinculación económica con el resto del mundo en el sentido de modificar nuestro patrón exportador, que históricamente ha estado bastante concentrado en torno a algunos productos, sumando a esos productos servicios, distintos tipos de servicios, sobre todo servicios de alto valor agregado, servicios que son muy intensivos en conocimiento, como son las industrias culturales, el cine, el teatro, los otros artes audiovisuales, el diseño, las editoriales, etc. El gobierno argentino justamente ha hecho una apuesta muy importante por ese tipo de sectores y efectivamente en los últimos años el sector de industrias culturales ha tenido un crecimiento muy importante y una salida al exterior muy importante. De hecho, estamos volviendo de a poco a hacer lo que alguna vez fuimos para América Latina como un polo, un centro neurálgico de la producción de industrias culturales.